Hola, nosotros somos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Nº 12, José María Morelos, del Grupo 3 y B12, y estamos... Nos encontramos con el licenciado Carlos Augusto Morales, y a continuación le haremos una serie de preguntas. Bueno, nuestro equipo está integrado por... Resendiz Méndez Alma, Carrillo Rodríguez Fernando, Hernández Rodríguez Jacob, y su servidora, Zavala González Yodal. ¿De qué zona fue diputado? De esta zona, Iztapalapa, Distrito Electoral 24, cuando fui diputado local, y cuando fui diputado federal, Distrito Electoral Nº 4. Gracias. ¿Cuál fue la responsabilidad más importante de su función como diputado? Bueno, hacer leyes es de gran responsabilidad porque lo que tú hagas impacta a muchísima gente, ¿no? Y muchas veces ese impacto puede ser muy bueno o muy mal. Entonces, desde designar presupuesto para determinadas acciones, hasta bajar a ley políticas públicas como la de adultos mayores, o como la reforma educativa que fue muy sonada, o como esta desafortunada reforma energética que privatiza lo que era patrimonio de todas y todos nosotros. Entonces, lo que se legisla, a todos nos afecta, ¿no? Pemex era de nosotros. Mucho del presupuesto de la escuela donde ustedes hoy están estudiando se paga con dinero de Pemex, ¿no? Ahora que no lo tengamos, vamos a ver qué va a pasar con eso. Ok, muchas gracias. ¿Qué estudios se necesitan para llegar a ser diputado? Yo creo que ninguno. Ahí son visiones diferentes. ¿Por qué creo que ninguno? Porque yo le pregunto quién representa mejor a un campesino que a un campesino mismo. Lo que necesitan es tener mucha sensibilidad, mucho contacto con la ciudadanía y pensar que estudiar es una condición para ser diputado, es un tema desde mi punto de vista elitista y nosotros lo que tenemos que hacer en todo caso es a esas personas que son obreros, que son campesinos o que pertenecen a cualquier otro sector, hay que ayudarlos, acuerpándolos de gente que sepa hacer leyes, que tenga técnicas, pero nadie le va a decir a un campesino que necesite el campo. Gracias. ¿Cómo se llama la comisión de la que usted formó parte y de qué se ocupaba? Bueno, los diputados federales tenemos obligación de pertenecer a por lo menos tres comisiones ordinarias de trabajo y las tres comisiones a las que yo pertenecí fueron Presupuesto y Cuenta Pública, Economía y Distrito Federal. Gracias. ¿Su trabajo fue difícil como diputado y eso le exige mucho tiempo? Sí, el trabajo de un diputado es como el de cualquier otra persona, el de un panadero. En un panadero si quiere hacer un buen pan, le dedica tiempo, le invierte tiempo para capacitarse, busca los mejores materiales, los mejores insumos y sale un pan muy rico porque tiene un tiempo previo de preparación y le dedica un tiempo muy especial a hacer todo. También puede haber más los panaderos que lo único que hacen es hacer la masa, batirla, echarle ingredientes y que salga. Entonces, yo creo que es como cualquier otro trabajo y ser buen diputado quiere decir que te dediques, que te guste la vocación que tienes y hagas lo conducente. Gracias. ¿Qué fue lo que más le gustó de su función en el Parlamento? Bueno, de lo que yo he podido hacer como diputado, me gustó un tema que hice como diputado local. Digamos, participé, organicé la creación de la primera ley de salud mental para el Distrito Federal que ya se replicó para otras entidades del país. Entonces, es un tema muy noble porque en México pensamos que estar enfermo nada más es que te duela algo, que tengas alguna infección y los problemas de salud mental, por cierto, están muy vinculados a temas de drogadicción. Un chavo o una chava, cuando tiene su primer contacto con las drogas regularmente, el 80% precede una afección de salud mental que no es estar locos. Los locos, es un estigma eso, ¿no? Estás deprimido, estás angustiada. Bueno, la depresión es hasta porque los deja el novio, ¿no? Y entonces te echas una cerveza, te echas un cigarro y de ahí pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es un problema que si lo atiendes a tiempo, puedes evitar problemas graves en el futuro. Gracias. ¿Cómo llegaron a entenderse cuando en el Pleno o en las comisiones no pensaban de la misma forma? Bueno, es muy difícil el trabajo en órganos colegiados porque tenemos lo que se llaman órganos de gobierno. En los órganos de gobierno de los parlamentos participan los que coordinan cada grupo parlamentario. Y básicamente ellos son, cuando hay puntos de vista divergentes, quienes resuelven esas diferencias y los que integramos la bancada, pues con nuestro coordinador vamos viendo cómo vamos a ir votando. Gracias. Desde el campo legislativo, ¿qué medidas específicas impulsarían para resolver el problema de la pobreza y la desigualdad social que afecta a millones de mexicanos? Yo creo que el principal instrumento, no el único, para resolver el tema de la pobreza y la desigualdad es la educación. Cuando tenemos oportunidades de educarnos y tener una educación en tiempo y en la calidad adecuada, las condiciones que tengamos para enfrentar nuestra vida laboral van a ser mucho mejores. Entonces, creo que deberíamos invertir más en educación, garantizar que tengan ustedes buenas instalaciones, que tengan buenos profesores, que tengan actividades extracurriculares complementarias, que los hagan no tener nada que espantarse y que tengan la convicción y las herramientas competitivas para pararse con cualquier otro chico de cualquier universidad privada. Deberíamos manejar muy bien el inglés, muy bien la computación, debemos tener niveles de educación muy alta y eso se logra con la participación de ustedes, teniendo incentivos ustedes, teniendo que no dedicarse a otras cosas, sino solamente a estudiar, con la preparación de los maestros, ayudando a que los maestros se preparen y se comprometan cada día más, con la participación de los padres, que también forman una parte muy importante en este tema, y de los gobiernos. Deberíamos de tener espacios, como en otras latitudes del mundo, donde ustedes puedan asistir y tengan un fácil acceso a actividades culturales, sea teatro, sea danza, porque son actividades que complementan nuestro desarrollo personal. En nuestro país es inaccesible, hay que tener recursos para ir a la ópera, para ir a música de cámara. Gracias. 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 Gracias.